Así iniciamos hoy, las cumbias que nos distinguen Las cumbias que no gustan a gordito celular Cumbias raras, cumbias editadas Son las verdaderas cumbias con cuepa Las cumbias raras que nos distinguen ¡Sí señor! Iniciamos labores Arrancamos motores La presencia del wizard disco ¡Suéltala ya! ¡Suéltala cumbia! ¡Es la cumbia arenosa! Pero ahora con cuepa Iniciamos con el grito de guerra Ritmo, ritmo, cuepa, cuepa Ritmo, ritmo, cuepa, cuepa ¡Ándale! ¡Ese es ya es de la diez! Flaco 26 Todos los de... De Sánchez, siempre con el Wizard Usagüe Los viejitos del sabor Hoy y siempre con el Wizard Pisa y House Esos viejitos del sabor Hoy y siempre con el Wizard Disco Usagüe Saludos para el sonido Fanny Santa Bárbara de Moloya Cholula, Puebla Sonido Fanny Andele Saludos a todos Y que viva la cumbia Cumbia y amor Lalo Egerza Víctor Z Sí señor Todos los vagos y vaguitos San Antonio Abad Famoso Rabanito Siempre con el chingón De San Antonio Abad Siempre con el Wizard Ese rabanito Vagos y vaguitos San Antonio Abad Desde Arboleda llegamos Hoy y siempre contigo Ya nos reportamos Cumbia que baila las verdes palmeras Cumbia que baila las verdes palmeras Tienes aroma Tienes aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia de... La cumbia arenosa Cumbia sabrosa Sí señor Cumbia que baila las verdes palmeras Cumbia que baila las verdes palmeras Cumbia que baila las verdes palmeras Cumbia de... Cumbia de... Cumbia de... Cumbia de... Ponle sabor gordito Ponle sabor Cumbia mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia... Saludos mi wizard Mi compadre gordito Tienes aroma Cumbia... Cumbia... Vagos y vaguitos San Antonio Abad Oye y siempre con quién Los hermanos Vega Toda la innovación 10 de mayo Andrés Los hermanos Vega Mis compadres Sí señor La cumbia sabrosa La cumbia adenosa Nos somos policías Y federales Con gorditos celulares Todos carnales Todos mis ahijados Desconocidos del ágilostop Toda la bella Rusia Porque todo pueblo es tuyo Ese gusta el disco Usagüe Esta noche la buena cabrona Arboledas de Loma Bella Todos los locos forever Cirex Cirex Maloso Pogue Cael Chupes Pepe Maya Colo Y ese es Coria Hoy y siempre contigo Para las princesas rebeldes Todos mis locos forever Ese es Cirex Maloso Chupes Cael Pogue 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 Maya Polo Es Coria Hoy y siempre contigo La cumbia arenosa La cumbia arenosa La cumbia sabrosa Sí señor Viero la baila y la goza Vamosísimo chino Rivera Naya Hoy y siempre con quien Dime con quien Dime con quien Ese gordito Dime Yogur Pastilla Rábado Raro Mario Siempre con el chingón De San Antonio Valle Siempre con quien Con el sabor gordito Con el sabor Incorregibles del sabor Ese rechingado chino Rivera Naya Brian TV No es por presumir No es por apantallar Desconocidos de la girostock Acaban de llegar Y el sonido Wizard disco Venimos a apoyar Porque todo Rusia Es del gordito celular Usagüe La cumbia arenosa Sí señor Todos los chicos Luki De la bella Rusia Con un sello de casa La cumbia arenosa Saludos gordito Aquí siempre Apoyando al wizard Sí señor Por siempre y para siempre Con quien Usagüe Ese es Chatanuga Piberos del Valle Hoy con quien Sí señor Todos mis hijaos Todos mis chamacos Todos mis nacidos del odio San Antonio Abad Dímen y su amorcito Coral Tamalito y Betty Gohan y Cecilia La hermosísima Patty Su jefe loco Pacheco del Valle Desde hace 20 años Con el wizard Hoy para Fanny Kelly La hermosísima Wendy Las hermanas fantasma Hoy y siempre con el wizard Las chicas Opti-Life Vicky Las chinas Mis nuevas hijas Andele La cumbia La cumbia arenosa Anelén Ya se va Agonís y se va Su alteja del guipa Wizard